La importancia sobre todo, tres elementos que son el maíz, el peyote y el venado. Estos tres elementos constituyen y conforman la identidad de los wixaritari. Uno de los pueblos que preserva los genes mesoamericanos. Eso es otra parte que presentamos aquí con un estudio de un biólogo genetista. Y los huicholes son uno de los más importantes del país, sobre todo por estos rasgos que todavía tienen de una cultura preindustrial. El peyote significa ese elemento que les da la unión de su vida profana con la vida espiritual, la vida sagrada. Cada viaje al peyote representa una renovación a su vida. Ellos se preparan con un mes para poder hacer ese viaje y poder consumir el peyote de manera sagrada. El peyote representa las huellas de su hermano mayor, el venado azul, a quien precisamente los guía hacia la tierra del peyote sagrado. Lo valioso que es hablar de nuestras raíces prehispánicas e indígenas, porque nosotros tendemos a olvidarlas, a desconocerlas. Y incluso el pueblo wixárika está con un gran peligro de que las nuevas generaciones desconocen ya sus tradiciones más importantes, que son los cuentos y la historia oral. La historia de los huicholes no se había escrito hasta hace apenas unos 50 años. No tenían escritura. El promover la lectura en los niños y los jóvenes es fundamental. Se está perdiendo muy rápidamente la parte de la cultura por la lectura, por estar en las partes electrónicas. Entonces eso para mí fue muy grato y por eso acepté la invitación.